En días pasados se llevó a cabo en el Senado de la República Mexicana la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esta elección generó mucha, pero mucha polémica en la Cámara de Senadores y en los medios de comunicación. Pero, ¿realmente fue importante para los mexicanos todo este tema? En G360 realizamos una encuesta en la Ciudad de México para conocer el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre este tema. 56% no se enteraron de la elección y un 44% sí se enteró. El 34% no respondió que debía repetirse la elección. Un 27% no responde que fue un fraude. Y un 22% dijo que la elección de Rosario y Barra de Piedra fue legítima. En distintos medios se mencionó que la elección de la nueva presidenta de la CNDH fue una instrucción directa del Ejecutivo. Y el 32% no responde que es probable. Un 24% cree que eso es una mentira. Otro 24% nos responde que eso es una verdad. Y el 10% que es improbable. Pero a todo esto, ¿crees que la CNDH cumple su objetivo de salvaguardar los derechos humanos? 58% nos respondió que no lo cumple. Contra un 31% que nos responde que sí lo cumple. El 72% no sabía que la presidencia de la CNDH no puede ser ejercida por alguien que ha militado o desempeñado un cargo directivo en algún partido político. 47% nos responde que después de esta elección la gestión del Senado es mala o muy mala. 26% la evalúa como buena o muy buena. Y 42% de las personas nos responden que no conocen sus derechos universales. Contra un 37% que conoce algunos. Y un 20% nos responde que sí los conoce. ¿Realmente los conocerán? Finalmente, el 41% de los entrevistados nos respondieron que el gobierno actual sí tiene interés de salvaguardar los derechos humanos. 33% dice que tiene poco interés. Y un 22% nos responde que no lo tiene. La encuesta completa la encuentras en nuestro portal de internet. Comparte este video y síguenos en todas nuestras redes sociales.